Muchísimas gracias, Fátima. Ahora vamos a platicar con la gerente de marketing y campaña de Tierras Mayas, Mappy Villalobos, quien nos va a platicar sobre una solicitud de donativos. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, platíquenos sobre esta solicitud de donativos. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quiénes se van a apoyar? Pues mira, te cuento un poquito. Tierras Mayas es una campaña justo de fondeo colectivo de HipGip. HipGip es la plataforma en donde las personas pueden entrar justo y hacer sus aportaciones. En esta tercera edición estamos apoyando a más de 20 proyectos de la península de Yucatán. Estos proyectos están impulsados por la misma gente de la península de Yucatán en los tres estados. Y bueno, lo que queremos o lo que estamos pretendiendo para esta tercera edición es que las personas justo hagan aportaciones a través de la plataforma. La plataforma es HipGip.org. Ustedes pueden entrar ahí de manera directa, van a ver el banner gigante que dice Tierras Mayas. Y pueden ver los más de 20 proyectos ahora mismo que se tienen activos. No hay donaciones pequeñas. Esto es algo que siempre les comentamos. Todas las aportaciones suman directamente a los proyectos o directamente a las campañas. Hay proyectos que tienen que ver con ecotecnias, acceso de agua limpia, infraestructuras ahora mismo para regreso a la escuela de manera digital y presencial, construcción de centros comunitarios, salud, capacitación, trabajo. Entonces, bueno, como puedes darte cuenta, hay variedad de proyectos a los que ustedes pueden apoyar. Y algo importante, como te decía, es que van a apoyar a las mismas organizaciones de la península de Yucatán. Es decir, son ellas mismas quienes están trabajando aquí dentro de sus comunidades. Y pues, bueno, con sus aportaciones, obviamente, estas organizaciones van a poder generar un mayor impacto dentro de su comunidad. Básicamente es para apoyar organizaciones de la península yucateca. Y leía en la información que hay un día específico en el que estas aportaciones se pueden duplicar. Exactamente. Te cuento un poquito. Tuvimos un día, la semana pasada, el martes 9 de noviembre, en el que igual duplicamos aportaciones. Y el siguiente día para hacer este match o para duplicar estos donativos va a ser el martes 30 de noviembre. Entonces, si ustedes hacen un donativo a través de la plataforma el martes 30 de noviembre, es decir, si ustedes aportan 50 pesos ese día, nosotros a las organizaciones les vamos a dar otros 50 pesos. Entonces, la organización va a recibir 100 pesos. Y también que sepan que aunque no donen el martes 30 de noviembre, que es el último día de la campaña, pero es el día que vamos a tener este match de fondos, también están ayudando a las organizaciones a que ganen otro incentivo. Las organizaciones, entre mayor número de donantes tengan, igual van a recibir otro incentivo que vamos a repartir entre todas de manera proporcional a los donantes. Entonces, que sepan que aparte de que pueden duplicar su donación, obviamente el impacto va a ser doble para la organización. También los van a estar apoyando para que ganen un incentivo extra para que igual puedan realizar todos los proyectos dentro de sus comunidades en la península de Yucatán. ¿Nos puedes recordar en esta ocasión cuántos proyectos son los que están participando? Están participando 23 proyectos. Y lo que tenemos que hacer es entrar a la página de internet www.jibgif.org. Exactamente, y ahí en el home van a ver el banner siguiente que dice Tierras Mayas, pueden dar clic ahí y van a ver ahí los 23 proyectos que están participando en esta tercera edición. Ahí pueden elegir el que ustedes gusten, el que ustedes deseen, con el que mayor afinidad sientan y pueden hacer su donativo a través de la plataforma. Es 100% segura y que tengan igual la seguridad de que todos los recursos van a llegar de manera directa a las organizaciones. Así es, y como bien comentabas, pues no hay aportación pequeña. Entra a la página www.jibgif.org. Le voy a deletrar cómo se escribe, si lo quiere declarar en su teléfono o en la computadora. Es hipgif.org y ahí usted puede encontrar todos los proyectos que están participando y, por supuesto, aportar a esta donación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio y bonito día. Buen día. Ahora vamos al otro lado del estudio con mi compañera Sisi Hueso. Gracias. 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 Gracias.